Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne funciona el servicio de hemoterapia, esencial para el tratamiento y para salvar vidas que necesitan transfusiones. Por este motivo está en funcionamiento la normativa que incluye acercar por lo menos dos donantes ante cada operación programada. Para donar sangre se puede hacer desde los 18 años, acercándose al hospital de 7 a 11. Y gracias por un nuevo espacio para difundir esto de la donación de sangre. Creo que es la primera vez que se le da tanta importancia y tanta difusión, por lo tanto desde mi lugar y mi compañera y desde el servicio de hemoterapia del hospital, se lo agradecemos porque la verdad que se nota la respuesta de la gente. También se debe a esta nueva normativa de los directivos, donde cada persona que va a ser operada tiene que presentar dos donantes de sangre previo, es decir, toda cirugía programada, no aquella cirugía de urgencia que lógicamente se prioriza la necesidad del paciente y no en este caso los donantes. En ese caso se piden los donantes posteriormente a la cirugía, pero en los casos de cirugías programadas, que la persona no tiene el permiso en el quirófano hasta no tener los donantes, en esos casos la verdad que la gente responde, los médicos también, los cirujanos también, los obstetras también. La verdad que ha sido un equipo en conjunto que está trabajando en pos de que la donación de sangre progrese. Y eso se nota. Nosotros tenemos un caudal de donantes que ha aumentado prácticamente al doble o quizás un poco más en este momento. Tenemos a esta altura del año más donantes de los que estuvimos el año pasado a fin de año, así que eso nos gratifica, nos reconforta y obviamente que se vuelca en una mejor atención y servicio a la gente. Nosotros poder contar con un banco de sangre completo, con un stock de sangre de todos los grupos para poder responder a la necesidad de la población, es gratificante y da una especie de tranquilidad a la hora de socorrer en una emergencia. Sí, nosotros, el banco de sangre está abierto todos los días, de lunes a sábado, de 7 a 11 horas se hacen las extracciones de sangre. También hay tres días que estamos de tarde, que son los miércoles, jueves y viernes, a partir de las 14 hasta las 19 horas. Toda persona que concurra puede ingerir algo, no es necesario un ayuno total porque la gente a veces nos asocia con el laboratorio y no toma nada para ir a donar sangre, lo cual no es conveniente. Es bueno que ingieran algún alimento sin grasas, como por ejemplo frutas, gelatinas, pueden tomar mate, café, té, con azúcar inclusive no nos afecta para nada, jugos de frutas, gaseosas, todo alimento, todo líquido que no contenga grasas puede ser ingerido antes de ir a donar sangre. Y eso hace que la persona se encuentre mejor predispuesta, es decir, prevenir que la tensión arterial se baje después de una extracción de sangre. Entonces eso nos ayuda a que la persona se sienta bien durante la extracción y después de la extracción de sangre. Así que invitarlos a todos a que se acerquen al banco de sangre del hospital, todos los días estamos. No es necesario que tengan un familiar internado, que tengan que operar a alguien. Es decir, el donante ideal, el que nosotros pretendemos tener, que es casi una utopía, pero es al que aspiramos, es aquel que se acerca por voluntad propia, es decir, no obligado, no porque tiene un familiar, no porque tiene que operarse, sino aquel que se acerca por el puro hecho y el solo hecho de donar sangre. Que tenemos algunos, y de acá les mando un beso y un saludo grande, tenemos algunos, serán unos 5 donantes que cumplen con ese requisito de acercarse al banco de sangre sin necesidad de que se los llamen y sin necesidad de que alguien se los pida. Lo hacen por el puro hecho de donar sangre, nada más. Eso sería lo ideal. Así que, bueno, invitarlos a que se acerquen, a que pregunten, a que nos llamen. Nosotros estamos dispuestos a explicar todo y aclarar todos los mitos que existen sobre la donación de sangre, como que engordo, que me puedo contagiar algo. Es decir, la gente tiene que le sacamos un litro de sangre. Y nada de eso es cierto. Así que todo lo que quieran preguntar y consultar y dirigirse al servicio de hemoterapia del hospital, tanto mi compañera Mirta Lemble como yo estamos a disposición de la gente, de la población, para todo lo que quieran consultar. Nosotros tenemos un sistema de intercambio que se llama, nosotros somos una posta de donación de sangre, así se llama, y dependemos del centro regional de hemoterapia que es de Mar del Plata. Este convenio que tenemos, es decir, nosotros si no mandamos sangre de donantes a Mar del Plata, Mar del Plata no nos manda sangre para transfundir a la gente. Lo que hace Mar del Plata, ellos acopian, por decir de una manera, la sangre de todas las localidades vecinas, de todas las postas de donación de los pueblos vecinos, que es muy grande, abarca desde Madariaga, La Costa y para el otro lado Ayacucho, Tandil, Balcarce, San Cayetano, todos dependemos de Mar del Plata, eso es la zona sanitaria octava. El centro regional de hemoterapia de Mar del Plata acopia la sangre de todos esos lugares, ellos la analizan, la estudian, cuando consideran que esa sangre está apta para ser transfundida, ellos se dedican a distribuir esa sangre en las mismas localidades que los provee con la sangre de donantes. Pero es un intercambio, si yo no mando sangre de donantes, cuando yo, los días miércoles, es que mucha gente habrá visto cuando va a la municipalidad con las heladeras de sangre, los días miércoles, cuando yo mando la sangre, si no mando sangre de donantes, ellos no me mandan sangre para transfundir a la gente. Entonces, esto también mejora ese circuito, también mejora ese intercambio. Y eso es lo que hace que yo tenga tranquilidad, junto con mi compañera en el banco, de decir, bueno, si mando sangre de donantes, tengo la posibilidad de pedir que me den y que realmente se haga efectivo el pedido. A veces pido, pero si no mando, no me mandan. Entonces, al yo tener donantes, cada pedido de sangre que hago es efectivo. Ellos me devuelven con sangre lista para ser transfundida y yo tengo un stock suficiente en el banco de sangre como para responder a cualquier emergencia o a cualquier necesidad de cualquier ciudadano de acá o de la zona, porque sabemos que el hospital es el único efector de salud y cubrimos no solo Maipú, sino también la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Buenos días, mi nombre es Constanza Corti, soy licenciada en Nutrición. Para tratar de prevenir la obesidad infantil es tratar de no repetir el plato. Es muy común también ver en estos niños que comen a demanda, o sea, se sirven dos o tres veces el plato de comida. Cualquier persona, ya sea niño o adulto, en cualquier situación, necesita comer solamente un plato de comida, de la comida que sea, pero un plato. Ya con eso recibirá la energía suficiente, las calorías suficientes para lo que tenga que hacer en el día. Y generalmente, como dijimos anteriormente, este niño está sentado, está quieto, justamente por eso con una sola porción alcanza. Vamos a tratar de incentivar y de promover siempre la actividad física. Justamente acá en nuestra ciudad tenemos muchos, mucha cantidad, una amplia variedad de deportes o de actividades físicas a elección y que son totalmente gratuitas. Por eso a veces no se entiende o no se comprende por qué el nene pasa tantas horas quieto. Tenemos cualquier tipo de deportes que le pueda gustar, ya sea deportes en equipo o individuales. O simplemente, si no quiere hacer ninguna actividad, puede ser promover el tema de andar en bici, de caminar en las nenas. Puede ser el baile, saltar la soga, son todas actividades que ayudan a evitar que el nene esté quieto, mirando tele, jugando los jueguitos, en la computadora. Que son todas cosas que no ayudan y al contrario, incrementan la obesidad. Si queda alguna duda, podés mandar cualquier inquietud o pregunta que tengas a esta casilla de correo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.